¡Familia! 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 Vamos a darle levantón a este martes y qué sabroso se lo vamos a dar con un platillo exótico, muchachos. ¡Exótico! Pues por favor, ¿saben cómo se llama lo que vamos a preparar hoy? ¿Cómo? No sé, muchachos, por eso les estoy preguntando. ¿Cómo se llama, Juanito, lo que vamos a hacer hoy? Unos peneques. Peneques. Unos, gracias, belleza. Unos peneques. Son, fíjense, el peneque es un platillo que viene originario de... ¿De dónde viene el peneque, esterchi? A ti te decían en la escuela, ¡oh, no sea peneque! Acuérdate. Le voy a dar los ingredientes de ese platillo que está delicioso, con todo un beso. A la voz, ¡de ya! Y lo que necesitamos son tortillas de maíz, señora, calientitas para que se le puedan doblar, queso panel en rebanadas, yemas de huevo, harina, aceite, jitomate, cebolla, ajo, cilantro, caldo de pollo, sal, crema y queso canada. Gracias, Tamiarchi, gracias. Gracias, gracias. Y venimos armados, muchachos. Es que en estos tiempos ya está cañón. Venimos armados con lo que viene siendo, la que viene siendo. ¿Cómo se apaga? Oigan, vamos a hacer este platillo que es bien diferente, es difícil de hacer, es algo como que de cultura. ¡Cállense! Es algo de cultura. Y para dar fe y legalidad de este platillo, tenemos a nuestro interventor de la Secretaría de Economía, de Gastronomía, de lo que viene siendo Sal del Sol. ¡Bravo! ¡Bravo! Juanito López. Gracias. Ahora sí, después de ese sí, vamos a dar comienzo con este platillo, muchachos. Tenemos unas tortillas... ¡Ya cállate, Maritza! ¡Cállate, en serio! Tenemos unas tortillitas frías, muchachos, que tenemos que calentar, porque tenemos que calentarlas para poderlas manipular, muchachos. ¿Más o menos de cuántos peneques vamos a estar hablando, muchachos? ¿Diez? ¿Vas a ver? Claro que sí. ¿Por qué te decían peneque en serio antes, Archie? ¡Órale! ¡Qué manchado, don Mijares! ¡No se me apeneque! ¡No se me apeneque, Archie! Oigan, deberían de averiguar, en vez de estar cotorreando, ¿de dónde son los peneques, muchachos? A ver, métete, Archie. ¿Traes qué dedito o te doy...? Ah, el Archie... Tengo la red de aquí. Te doy 20 pesos. ¡Ah! ¡Tiene el Wi-Fi de aquí! ¡No manches! ¡Au! 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 Oigan, espérense. ¿Ves a quemar? Es que me empiezan a hacer bolas cuando empiezan a cotorrear tanto, muchachos. La verdad, ya me quiero ir a mi casa. Ya nada más cerramos con brucho de hoy, ya, hijo. ¿Eh? ¿Por qué? Ya, ya quiero descansar. Vean cómo estoy todo hinchadito. Aparte de hinchadito, ¿eh? Hinchadito. Fíjense. ¿Cuál tanto alcohol, hijo? ¿Sigues resejando? Tanto trabajo. ¡Cállate, rivas, por favor! Porque te va a dar un penecazo en buena onda. ¿Está bien y los hago? Vamos a hacer aquí ya nuestros... Pues nuestra quesadilla, muchachos, más que nada, ¿no? Normalita de queso, panela y todo. Eso se va a ir para acá, muchachos. Eso se va a ir para acá. Cuidado porque está caliente. Lo difícil no es hacer la quesadilla. Lo difícil es levantarlas claras a punta de turrón. ¡Allá! Vamos a poner... Fíjense lo que vamos a hacer. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a ponerle unos... Lo que viene siendo, ¿cómo se llaman estos? Con lo que te sacas... Palillo. ¡Andale! Unos palillos. ¿Qué dijiste, bucles? Montadientes. Montadientes. No sé a qué se refiere. ¿Qué? En tu barrio, mi rey. Es como que montadientes. Esa no la sacaste, bucles. Se quiso ver muy a cámbaro. Oigan, ya tenemos así, ¿ya viste? Ya las dejamos así para que no se les vaya a salir su cotorreo. Ahora lo que vamos a hacer, muchachos, es poner dos claras de huevo. Cuidado con esto que está hirviendo, ¿eh, muchachos? Ahora, yo soy un profesional y yo lo hago de esta manera. A ver. Aquí. A ver, dale. Cascada. Tranquila, belleza. Que pase, que pase. Ahí está una. No sé si te ayude. Debería de venir, este... ¿Cómo te llamas? Se olvida. Ahí está, ahí está. Ya vieron la facilidad. Órale. Muchachos. En cascada. Ahí está. Tranquilos, tranquilos. Ahora, cállate, Rivas. Ahora vamos a agarrar el globo, muchachos. ¿Qué es esto? Mira cómo me ve el interventor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy. Si no tiene batidora, le pega con este. No lo rentas. No, mancha. Estás loco, interventor. Mira. Ya estoy sacando la espuma. ¿Dónde va a salir? A ver, Maricha, ven a ayudar en vez de estar ahí con tu bolsita esa de... ¿Ya viste cómo quedó? Bueno, aquí nos estaríamos... A ese ritmo, a ese ritmo nos quedaríamos un rato, muchachos. Y ahora sí. A punta de turrón. ¿Saben qué me gusta? ¿Qué? Que el interventor está bien orgulloso de mí. Me hace así. Oigan, déjeme agarrar por acá. Cálmate. Ah, sí, es cierto. Le vamos a poner una yemita. Sin cascarón. Sin cascarón, ahí está. No, una, este, tu mosca. Perdón. Y ahora sí. Vamos a darle el último toquemón para que vean que el interventor... Para que esté orgulloso de mí. Tenemos que esperar a que suba. Bien, mijares. A que suba, a que suba. Ya con eso. Ya con eso. Ahora sí, muchachos, déjenme agarrar un platito que tengo acá abajo. Y este. ¿Ya vieron cómo quedó? Bueno, ya estuvo. Vamos a pasar por harina nuestras quesadillas. ¿Sí o no, Juanito? Sí. Luego las vamos a mojar aquí en lo que acabamos de hacer. Otra vez en la mezcla. En la mezcla, esta sabrosona. Y vean lo que vamos a hacer, muchachos, directamente al sartén. La dejamos caer con sutileza, con belleza. ¿De qué te ríes, este, tú, Penelopeo? ¿Cómo te ríes? ¿Penequé? No saben qué delicia. ¿De dónde son los peneques, Archie? ¿De dónde son? Estamos investigando. No venían a la ría. Manche, siguen la investigación. ¿Cómo lo ves? Seguimos investigando. ¿Cómo los ven, muchachos? ¿De dónde son? Ya están quedando. ¿Ya vieron cómo esponjan? ¿Les gustan los chiles rellenos, muchachos? Bueno, pues hoy no hay chiles rellenos, ¿eh? Nada más era para ver si les gustaban. No, así se hacen los chiles rellenos. ¿Ya vieron? Esto es una delicia, muchachos. Se hace bien rápido. No queremos que se nos queme. ¿Cómo es chiles rellenos? Cállate, Rivas, en serio, cállate. Te voy a dar chile, pero no del relleno. Permítanme de cuál. ¿Me dejas de acabar de hablar? Ya está, se me olvidó qué te iba a decir. En polvo. En polvo, sí, te lo voy a poner. En tus pepinos. No, es que interrumpen. ¿Ya vieron qué belleza, muchachos? ¿Ya vieron qué belleza? Esto es una delicia. Y ahora, para terminar con esta delicia, muchachada, vamos a hacer nuestra salsa. ¿Les parece? Sí. Caldillo, caldillo. Caldillito, caldillito. Vamos a poner, como siempre, un poquito. Cállate, en serio. Hoy sí, hoy sí estás, pero tremendo. Este... ¿Sí? Mancha, lo voy a sacar con tu... Sáquenlo, por favor. Sáquenlo. Sí, sácalo, mosca, por favor. En buena onda, sáquenlo. No, pero del foro, ¿no? De aquí nada más. Hasta el... No manches, véanlo. No, y lo peor es que se va feliz. Bárbaro. Oigan, vamos a poner aquí, ya pusimos nuestra cebolla, un poquito de jitomate. Ya están previamente lo que viene siendo. Le vamos a poner un poquito de caldito de pollo, para que agarre sabor. ¿La queremos espesita, interventor? Sí. Perfecto. Oye, qué bonito vestido. Trae el interventor, ¿ya viste? Tómalo desde abajo, mi rey. Es combinado, mire. Mira, qué bárbaro. Te vistió un casalón, ¿no? Ahí está nuestra salsita. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Pistachón? ¿Dónde anda? ¿Pistachón? Falta sal, ¿no? Le falta un poquito de sal. A la puente. Pero listo, a listo soleado. A la sopollillo. ¡Vean! ¿Quién está allá arriba? ¿Quién está allá arriba? Está dormido aquí. A ver, en vez de... Y me ponen la mosca. ¡No manches! Mira. Ya la aventé tres moscas. Ni modo, muchachos. Oigan. Ya le quitamos el exceso de lo que viene siendo. Y ahora sí, vamos a emplatar esta belleza, muchachos. Vean qué rico. Ahorita nada más hicimos dos por las carreras, pero... Vean qué rico nada más esto. A esto le vamos a poner lo que viene siendo su... Cremita. Su cremita. Bueno, primero la salsita. ¿Sabes qué? A lesbiana, espérate. Mira. Le vamos... ¿Cómo que le faltó algo, hijo? Alentar la cacita. ¿La salsa? No, a mí me late así en crudita. No, a mí me late así en crudita. No, no más esto. ¿Qué onda con el interventor? Lo bueno es que no hablan los interventores, nada más hacen cara. Le vamos a poner un poquito de quesito canasta. Gracias, Archie, en serio. Cuéntale, mi rey. Quédense de que no pasamos quear. Ya estamos. Y te tapas tu pechito, cálmate. A veros. Nada más una mecha, ¿eh? Y dime, la neta, ¿qué tal está? Aguas, que trae palillo. Cuatro, tres, dos, horas. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.